¿Qué decís tú? Recuerda que yo, contarte que mi alma camina a tu lado Voy pegadito a vos y te iré a buscar donde te vayas Porque somos parte de algo en separarle y que no tiene fin Todo lo que soy, todo lo que soy Voy a dar pa' tenerte aquí, aquí junto Voy a dar pa' tenerte aquí, aquí junto Voy a dar pa' tenerte aquí, aquí junto Voy a dar a tenerte aquí, aquí conmigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!